Como todo en la vida es un ciclo y las motos no son la excepción, tal vez tienes tu tupperware con ruedas si quieres venderla Porque ya no te gusta, porque esperas un hijo no deseado y ahora tienes que buscar dinero y responsabilizarte por tu vida Porque realmente necesitas el dinero por alguna urgencia, yo que sé, que de todos modos a mi me da igual Aquí solo te van los tips para vender tu moto a buen precio, sin que parezca estafa, a menos que tengas un leve raspón en el número de serie En ese caso ni como ayudarte, dando inicio con un consejo básico de todo revendedor Lava la moto Aunque parezca algo simple, que la moto se vea limpia antes de que la publiques en marketplace o la ofrezcas con algún conocido, el gusto entra por los ojos Una moto limpia es señal de una moto cuidada, si logras hacer que tu víctima, digo, comprador, crea esto, ya estás del otro lado Eso me pasó cuando vendí una motoneta, le subí 500 pesos al precio solo por lavarla, en un autolavado que era más cantina que autolavado Y solo gasté 30 pesos, la motoneta quedó bonita y hasta me volvió a gustar, solo que sabiendo sus defectos, no había mucho que pudiera hacer Lo que pides por los accesorios, y aún más difícil, encontrar quien pague por los gustos rancios que pudieras tener Ya he visto casos en donde no pueden vender sus motos porque las modifican muy feo Y otro que puso en grande su apellido, Jiménez, con pintura en todo el carenado Ahí tendrías que buscar a alguien que tenga ese apellido y mal gusto para que te la compre Las alarmas, GPS, sliders, normalmente si son buenas para la venta, pero no siempre es así Lo ideal sería convencer al comprador que si las necesita Otra ayuda para vender tu moto después del lavado es un tratamiento de pulido y encerado Elimina la mayoría de rayones para que se vea lo más nueva posible Si está en tus posibilidades, arregla las partes rotas, píntalas o utiliza viniles para cubrirlo El vinil cubre imperfecciones, tiene un tiempo de vida prolongado y es una buena alternativa a la pintura Si traes una moto algo vieja, quizás el faro esté tomando un tono amarillento Mandarlo a pulir y eliminar la opacidad dará un aspecto más nuevo Y junto con el tratamiento a la pintura, hará creer a tus posibles compradores que tienes la moto bien cuidada Aunque tú y yo sabemos que el motor lejos de pedir un cambio de aceite ya está pidiendo perdón Y ya que hablamos del aceite, un servicio un poquito más amplio no le vendría mal Cuando yo veo motos de segunda mano, me fijo en varias cosas La principal es la cadena de la moto Una cadena en buen estado, lubricada y limpia, habla de un dueño que está al pendiente de la moto Haz la prueba tú mismo, sal a la calle y date una vuelta y mira la cadena de las motos que veas estacionadas Algunas no han conocido la lubricación desde que se fabricaron Tienen tanto holgura y los dientes del sproc tan gastados que poco les falta para hacer bisutería También me fijo en el líquido de frenos, algunos no tienen o están café Eso significa falta de servicio Si no le has cambiado el líquido de frenos, dudo que las balatas igual Son detalles visuales que harán creer al próximo comprador que eres un buen dueño Lo que te ayudará a negociar mejor el precio Si hablamos de frenos de tambor, verifica que las balatas no estén tensadas hasta la última vuelta Si es así, significa que frena por pura fe del Espíritu Santo Unos cambios leves, un servicio decente, mantenimiento de frenos Son las bases para dar una sensación de manejo segura y sobre todo estable Cuando un comprador prueba tu moto, le va a gustar y es probable que se la lleve Si no quieres cambiar las balatas, utiliza este limpiador de frenos Es buenísimo Le deja esa sensación de frenada esponjosa por unos días, como si fuera una moto nueva Frenas mejor, quita los chillidos al frenar y deja limpia las superficies en donde cae el polvillo de las balatas Si traes problemas con la moto, es recomendable ser honesto con el comprador y negociar el precio respecto a la estética Si eres bueno negociando, quizás no le bajes tanto compensando el valor de las reparaciones Digo, si tienes un poquito de vergüenza es válido, si no, busca una solución provisional Que oculte los problemas unos días y después desapareces Ahora, ya que tienes una moto limpia y algo detallada para vender Lo primero que harás será abrir Facebook o Mercado Libre Busca el modelo de tu propia moto de acuerdo al año Y fíjate en los precios Normalmente andan en un rango similar Ten cordura en lo que ofreces con lo que pides O tu publicación terminará siendo un meme de Facebook Porque 55.000 incluye los siguientes accesorios Faro de maker Para brisas Espejos Estampas de cráneo en las horquillas Parrilla Soporte para teléfono Tornillos para placa Escoge el parámetro más alto y antes de publicar tu moto, tómelo unas fotos bonitas Y asegúrate de por lo menos tener alguna publicación de forma pública con tu moto Ya que muchos entrarán a tu perfil Para corroborar que al menos la moto es tuya Que no eres un revendedor o cosas así No sé por qué, pero ver fotos de la moto en el perfil de cada persona Les da mucha seguridad a los compradores Me imagino que es algo psicológico Es válido, puedes aprovechar eso Ahora sí Publica tu lata con ruedas Tirándole a la cantidad más alta deseada Y siempre abierto a negociaciones Cuando una persona te pregunte por ella y te quiera ofertar alguna cantidad Quizás se acerque al monto deseado No trates de vender cerca de las fechas importantes de liquidación como fin de año Porque es probable que nadie esté interesado ya que las motos nuevas bajan de precio Y hablando de bajar precios Recuerda que algunas marcas de motos se devaluan más que otras No es cuestión mía, es un estigma social El hecho de devaluar motos Por ejemplo, la 250Z Siempre verás muchas en Marketplace Mucha oferta, poca demanda A veces con un año de uso las encuentras a mitad de precio Las marcas japonesas se devaluan menos Las indias igual tienden a conservar un poquito sus precios en reventa A la hora de negociar Y quedar con un comprador para checar la moto Procura que sea en tu casa En un lugar concurrido Un sitio cerrado Estar acompañado No llevar los papeles en caso de que la persona solo quiera ver la moto Y antes de prestarla para que den una vuelta Por lo menos pídele su credencial O si viene en otro vehículo que te deje las llaves del suyo Quizás son medidas de mucha desconfianza Pero a más de uno le han dicho Oye, ven te compro la moto Estoy en tal lugar Llegas, te la roban Si bien te vas sales vivo Y si no sales en el periódico Son medidas de seguridad que por desgracia tenemos que aplicar No te confíes de las personas Y si notas que al publicar tu vehículo Tienes muchas ofertas No te apresures No tarda en salir quien oferte más por tu vehículo Y así tengas mejores ganancias Procura que la transacción sea en efectivo Corrobora La legalidad de los billetes No aceptes cheques y transferencias bancarias Y mucho menos los viernes por la tarde Puede ser fraude Los cheques con fondos falsos Los recibes los viernes en la tarde Sábado y domingo los bancos no trabajan Y en menos de lo que te des cuenta El cheque pierde todos sus fondos Y cuando tú ingenuamente vas al banco a cobrarlo No tienes ni un peso Lo mismo con las transferencias Hay que tener cuidado tanto del lado del vendedor Como del comprador Por último Ten a la mano el contrato de compraventa Tus papeles de alta y baja vehicular Y pide al comprador una copia de su credencial La importancia del contrato de compraventa Radica en situaciones legales Si vendiste la moto pero no le diste de baja las placas Solo se la diste al otro dueño Y ni siquiera tramita sus propias placas Puedes meterte en problemas más adelante Si la otra persona causa daños a terceros Comete un delito con tu moto Y los ministeriales patean tu puerta Para buscarte Tener el contrato de compraventa O en el mejor de los casos Haberle dado de baja vehicular Te puede ahorrar muchos dolores de cabeza En fin Eso es todo Tomen agua Bye